Más información www.microsoft.com No puedes Bien, bien Te bajo 20 o menos 20 Te bajo el tipo de todos lados Habla de un mal La que hace hueco por todos lados Te bajo la que hace hueco por todos lados Te bajo este hueco por todos lados Escudo, escudo, escudo No voy a seguir Esto va a morir uno Por los marchitos van a darme esto No voy a seguir 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 No lo deja uno de vida Se esta leve la bo El unico que cae es puta madre este equipo deja mal no pero le te lo doy déjale déjale oh madre chuky chukame la cabeza chukame la cabeza cañan no estas huevón no te concentras ahora si no te concentras ahora si papá y iremos contra cada no te concentras ahora si ahora si esta huevón este chukame la cabeza jodo todo de lejos a este chuk 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 espérate tranqui que este chuk 8-8 se me desapareció ahi estamos avisando curete, curete, curete que? ha de hacer asi? que? esta perra muere causan 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 es un toco 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 no lo podes matar es sincero es un bot es un toco te da el escopetazo de lecheo y te quita todo quien queda? quien queda? yo? quien queda? yo? vamos a matar la pica no lo mataron a chuk no lo mataron a chuk en casa por la hueve 8-6 pepe pico 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 Ya tengo... Tengo 39, me opero a los 2 Mátate a los 2 por eso Mátate a los 2 Ah no, mátate a los 2 Dice que voló Y va No, no, no No No, no No, no No, no Sí, 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 sí Sí, sí Sí, sí No, no, no ¿Sigues vivo, Manu? Estaba muerto acá en la... A, mejor lo mato solo Lo voy a reparar, Virao Lo estoy utilizando la firma 5, 10, 10, 11 Ustedes, Manu, me llevan a la punta Oye, Manu, empecé a querer montar a la muerto, me disparó él Oye, si tengo que... Yo mate al otro Me pongo esa versión de... De Wall-Wall Alá, me viene entre los dos, después se quejan pongo esa, pongo cobró Oye, yo de alta se voy a levantar Madre tó que ya le rompieron el cobrido Madre tó, que ya le rompieron el puntito a PAM Ya ¡Ya! ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡Muérete! ¡Uy! ¡Pacho que no muera mano! ¡No! ¡Mal! ¡Es un puta lechero! ¡Esto debe de baile la chicha! Frente. ¿Tú te parees? ¿Tú te parees? ¿Tú te parees? ¿Tú te parees? Vamos Chucky. Se puede. ¡Revíese! ¡Revíese! ¡Más esperanza es así! ¡Metele huelecito! Chucky, si gana Bolivia, significa el Mundial. ¿Sí? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Acá la situación de salud, cabrón. Acá la situación de salud. ¿Qué? 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 Me está dando sueño, esta hueá parece una novela. ¿Qué? ¿Qué? No, jugadores de costa. Oye, bueno. No, jugadores de costa. 4-4. ¿Un dúo? ¿Un dúo? ¿Un dúo? ¿Un dúo? ¿Un dúo? ¿Mesio Neymar? Messi. ¿Mesio Neymar? Tu mamá. ¿Qué? 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 ¿Ganaste? ¿Chuki ganaste? A la roja desde el pecado. En 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 el pecado. No joda hueón. ¿Un todo contra mi? ¿En serio? ¡Lo ran ganado! ¿Esto? ¿Lo siento? avoir un 40 en la cabeza AI MI Aší JEH Que suerte No tenemos que ganar esa mano para encontrar al menos Ya la última, la última No te vayas pe chulo Si ganamos la otra ganamos 70 son Uy, como no te voy a dar ese escapetazo, mano Muerto, maldito son plus, maricón Ven, ven, bebecita Ven, bebecita No, me la... Esta huevada, no te destruye hoy Nos hemos quedado, huevecita Madre Mierda ¿Qué queda? Me molé así Gui Nadia 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 El 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 Ya ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, 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 no. ah y ah e ah Como... para atrás, a la derecha y le pierdo todo Si, que no lo se ya, pero sabe que voy a... Igual en los materiales No se me viene tambien... Un show, jodeme, voy a echar uno por uno, mano Eh, mira, cuando yo te digo un show por uno, me va, se me arraquece Ah, sube, sube Ah, igual así, cuando lo voy a matar, mi mano A la pez con... Oh, 77 Uy, Uy! Son de miercoles, eres un cabrón Trabajas que echarme la en verde Mic off A mí también, weón Bueno, todo, promo, weón, qué ajo Uno por uno, fe cabritos, uno por uno Aperdí esta mano Ay, ¿qué haces aquí? Es muy bajo Ay Ay, espérense, tranquilícense, locos Ay, mano, espérense Me cubro, ahora lo bajo todo Yo uno por uno y se peteció, cabrón A vos, el otro es de cabrón, uno por uno, no, no Se meta, pecado Se meta, pecado Oye, se me dañino, po Se meta, pecado Se meta, pecado Se meta, con la que te meto, mira Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, te habla, un poco No hay poco de arma Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Mic on!